Es la última, mami, el orgullo fue la esperanza De una resistencia, de un espíritu, 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 de un espíritu Bebé, yo cuando te amas, y muertes en la parte de mí Y el espíritu, de un 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 espíritu, de Quizás me quiso otra vez No me preparas el tema Espero siempre escuchar Esa mentira usual que yo me dejo Con tu miedo te acercas Y así bebo de tus manos Ay, eres tan rico y sensual Y que no te pide iré Aún me pones con las calles Y yo que te deseo a morir Que tu puerta es nuestra última vez Que el orgullo puede esperar Y el lugar rindiendo en el piso Y el lugar rindiendo en el piso No, 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 no Que el orgullo puede esperar Y el orgullo puede esperar Y la muerte al dolor Que el orgullo puede ser Y el orgullo puede ser Y el orgullo puede ser ¡Suscríbete!